Ahora hay otro tema que queremos hablar también, noche de sábado, una muy buena pelea, Jorge Ebro, tal vez pasado de atrás porque el Canelo ha estado presentando su pelea, porque el UFC 272 es un tema muy grande y porque tal vez no es el combate original, estamos hablando de Román el Chocolatito González que pelea con el mexicano Julio César Rey Martínez, una pelea que se da la impresión que va a ser muy pero que muy interesante y que va a ser de muchos golpes, la última pelea de Chocolatito, Chocolatito y Gallo tiraron más de mil golpes cada uno, dos mil y tanto entre los dos, esta también pinta que puede ser una locura, ¿no? Mira, yo espero una excelente pelea, vamos a estar en la Timo Guigalina pero vamos a estar pendientes, tenemos, pagamos, somos de los que pagamos a Son y vamos a ver la pelea entre Rey Martínez y Román González. Decir que Román González es el favorito, sin duda alguna, a pesar de que tiene treinta y tantos años, yo creo que Román González tiene la experiencia, tiene el talento, el jugador de la fama, Rey Martínez tiene una oportunidad dorada, cuando a alguien tan joven como Rey Martínez le dan la posibilidad de subir una división y pelear directamente por el título, no por el título, perdóname, no por el título, pero pelear contra una leyenda de esta magnitud, pelear contra alguien que ha perdido tan pocas veces en su carrera, Se ha perdido tres veces, dos con Rubinsay y una con el Gallo, de esas tres derrotas, dos son muy controversiales, muy controversiales, sobre todo la primera con Rubinsay. Entonces yo creo que Rey Martínez se va a lanzar con todo, con todo, con todo, con todo, no tiene nada que perder, porque en caso de que pierda, regresa a su división y sigue defendiendo su faja, pero Rey Martínez va con el descaro, la frescura de la juventud, va sin presión alguna, él cuando le dijeron, estaba haciendo el cuento, cuando le dijeron que iba a tomar esa pelea, le digo, ¿qué? Mañana peleó con Román González, porque él entiende lo que significa pelear, no solamente vencer, pelear con Román González. Es una leyenda. Es una leyenda, incluso, y esto es una cosa de pelogrullo, incluso perdiendo, si pierde bien, yo creo que gana, así como le pasó a PeopleCruz contra Gerbonta David, yo creo que le pasa lo mismo. Esto más todavía, porque esto sí es una leyenda, Gerbonta de leyenda no tiene nada, ni mucho menos. No solo eso, Ebro, si gana, empezando por lo positivo o no, si gana, se le abre el mundo, porque es ganarle a una leyenda, probablemente retirarla. Mira lo que le pasó a Ugaz, por ejemplo, cuando le gana Pacquiao, que era mucho más veterano que lo que es Román González en este momento, Pacquiao tenía 42, Román tiene 34, son dos leyendas los dos, pero ganarle significa para él, Ebro, abrirse paso en las 115 libras, donde está el Gallo Estrada, donde está el que acaba de ganar, Van Rodríguez, Jesse Rodríguez, donde está Robinsay también. Es decir, sería subir a 115, puede regresar a 112, él quiere tal vez regresar y unificar en 112, pero se le abre un universo inmenso de posibilidades en 115 libras, ¿no? ¿Qué esperar en esta pelea? Esta es una pelea que sin duda va a ser, pienso yo, de las mejores del año. Si no me equivoco, si no va a ser que llamar. Estamos en presencia de dos guerreros que no retroceden, sobre todo Rey Martínez. Yo creo que desde el punto de vista estilístico, Román es más inteligente, Román puede pelear hacia adelante, puede pelear en Riposta, Román tiene muchísimas opciones para defenderse, tiene los ángulos de Román González, la forma en que él pelea, yo siempre digo que es una forma muy mexicana y no por gusto, ha hecho tantos campamentos en México o en el sur de California, que él se ha permeado de los sparring, de todos los que han estado a su lado en ese momento y Román tiene esa forma de tirar a la Canelo, el gancho, el zurda, después el volado de arriba, sabe trabajar todas las distancias. Román González en el clima es un peligro. Y el volumen de golpes. Un peligro tremendo. Rey Martínez, Rey Martínez tiene poder, Rey Martínez tiene también, yo te diría que Rey Martínez tiene un volumen, yo no diría que es similar, pero es parecido al volumen que tiene Román González. Desde este punto de vista, yo pienso que Román González va a ser capaz de, con ese volumen, pero con esa habilidad de cambiar el ritmo de pelea, de pelear en cualquiera de las distancias y de utilizar los ángulos de ataque, va a sacar la ventaja contra Rey Martínez. Dicho esto, Román ha estado en mil batallas, Rey está más fresco, Rey, vuelvo y repito, esa cosa de que voy aquí, voy a entrar a matar, y si me matan no importa, no pierdo nada con esto, eso es también algo mental, es como un esterolio mental para un boxeador tan joven y con la oportunidad que ha recibido Rey Martínez. Por eso yo espero que ese estilo de Martínez de venirse adelante, y ese estilo de Román de quedarse ahí, pero saber moverse, conocer el momento, va a proporcionar una pelea. Tira mucho golpe a los dos y pegan duro los dos. Hay varias preguntas, ¿el Rey Martínez puede aguantar la pegada de Román? Román aguantaría la pegada del Rey Martínez, entraría más fuerte. ¿El mexicano por qué no tiene que hacer 112? Son tres libras menos, 115. Tal vez está más fuerte. Se traslada su pegada de 112, que es fuerte, es brutal, es poderosa, a 115. Son preguntas que veremos la noche del sábado. Esta cartelera va por Dazón, y evidentemente decir, Ebro, ya estuvimos viendo que en abril y mayo lo que hay de peleas es una locura, pero evidentemente, podernos encontrar con este combate en el medio, Jorge Ebro, en el medio de este mes, comenzando marzo, cuando se cae el gallo, porque tiene el COVID, y poder decir que vienen estas peleas, y que después, en abril está Triple G, Murata, Spence contra Waz, Fury contra Wai, Shaq, Kurt contra Valdés, Taylor Serrano, Canelo Vivol, y el 14 que se acaba de aprobar en mayo, dije abril y mayo, la de Castaño con Charlo Ebro, realmente demuestra que hay muy buenas peleas, grandes, grandísimas peleas, para las próximas semanas. No, no, el mes de abril viene premiado, 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 el 9 de abril, tenemos a Murata contra Goroqui, en esa pelea me interesa muchísimo, y además, ese día también vamos a estar ya un día antes, en Jacksonville, para cubrir la UFC 273, en fin, los que amamos los deportes de combate, vamos a tener una primavera caliente, 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 a mí, yo odio el frío, en la vida real, me gusta el calorcito, y creo que este, este, este abril viene muy, muy bueno, esta pelea, yo creo que, a ver, tuvimos un enero, y un febrero más o menos, no fue, no recuerdo una pelea así, descoyante. No, enero estuvo muy flojo, enero no fue nada, básicamente. Ahora, esta, esta semana de marzo, es la que pienso yo, marca el comienzo, de la temporada de boxeo, realmente, después vamos a tener, un par de semanas, medio flojita, pero ya, a principios de abril, esto se calienta de una forma, increíble, y, vamos a tener toda la cobertura, para ustedes, pero esta pelea de esta noche, señores, esta pelea, cuando a mí, me dijeron, se cayó, el gallito, dije, caramba, qué mala suerte, pero cuando Eddie Hearn, buscó enseguida, de reemplazo, y esto hay que agradecerlo también, a la buena relación de Eddie Hearn, con Reynoso. No, y a disposición de Reyn Martínez, de tomar la pelea, con pocas semanas. Pero, pero te digo, el primero es, hablar con el promotor, oye, te parece, te parece, te parece, y les pareció, es que lo dicen, Martínez, ha accedido al momento, pero qué bueno, porque esto es un residuo, de la relación muy buena, que permite, que Canelo va a pelear, con Dazón, el año entero, y esto es, producto de la relación, que tienen con Eddie Hearn, ha sido muy inteligente, Eddie Hearn ha sido, muy inteligente, primero, llevarle el Canelo, a PBC, que también pensaba, que después del Pay Per View, contra Cale Sprank, que tenían el Canelo, después de perderlo, por una pelea, perderlo, entre comillas, entre comillas, yo creo que, maniobró muy bien, Eddie Hearn, y ahora, esta pelea, de Rey Martínez, y Román González, aquí no pide nadie, aquí no pide, si gana Román, si gana, si gana Rey Martínez, bueno, ahí perdería mucho, con lo mismo que le pasó, a Carlos Cuadra, contra Jesse Rodríguez, pero, si gana Román, sigue ganando Rey Martínez, todo el mundo feliz, todo el mundo igual, pero yo creo y repito, que es una pelea, que vamos a recordar, por buen tiempo. Ahora, definitivamente, sigan dándole like al video, por cierto, sigan dándole like al video, y suscribiéndose, es un fin de semana, para agradecer, porque tenemos buceo también, Pedraza, contra, José Carlos Ramírez, el que salga de ahí, ese contendiente, para la 140, sobre todo, pensando que, que baño, que baño, pensando que Taylor, probablemente se vaya a la 147, bueno, no puede, entonces, va a ser un contendiente, por un título interino, o un título vacante, el que salga de aquí, en la noche del sábado, UFC 272, estamos aquí en la fea, para ese evento, pero también, sobre todo, Ebro, boxeo también, chocolatito, con, con el Rey Martínez, no podemos quejarnos, definitivamente, yo me voy con la sorpresa, me voy con el Rey Martínez, pues yo me voy con Román González, creo que Román, la experiencia, el talento, la improvisación que tiene Román, van a hacer la diferencia, muchas gracias señores, sigan dándole like al video, gracias por estar aquí, esto es el vikingo, y Ebro Live desde Las Vegas, cuídense mucho, gracias.